Bueno, desafortunadamente el día de ayer se conoció de que el Grupo Armado convocó a la comunidad, pues convocó en el, entre comillas, porque realmente lo que hacen es que le cierran todo el comercio, cierran todos los locales y de alguna forma pues obligan a que asistan a las reuniones, entonces salen por medios o por redes, sobre todo unas grandes reuniones y dicen, bueno, parece ir a poder de convocatoria, pero realmente eso, digamos, es otro método que utilizan para que la gente se reúna en un parque y darle unas instrucciones, lo que dicen es que les han dicho a la comunidad que tienen que ir a sacar el ejército como los hayan obligado en anteriores ocasiones, pero la gente pues creo que la segunda o tercera vez que les dice que no, que no están dispuestos para ir a sacar el ejército, porque el ejército está en zona de batalla y en esas zonas hay minas, hay campos minados que han sido sembrados ahí seguramente por los mismos grupos armados, ante esa negativa entonces el grupo incrementa la presión y en este momento que de hecho se está transcurriendo un consejo de seguridad, lo que se informa de parte de la comunidad y de diferentes fuentes es que está prohibido el tránsito de vehículos, está prohibido de pasajeros y demás, está prohibido el ingreso de alimentos o de camiones pues con alimentos y está prohibido el ingreso de combustibles, o sea, está en una situación que muy probablemente se va a convertir en un confinamiento y es un confinamiento que podría estar alrededor de 6.000, 7.000 personas en la zona del Plateado y demás veredas aledañas, creo que la situación humanitaria más difícil que hemos enfrentado hasta el día de hoy es la que se nos está presentando desde el día de ayer, hoy y seguramente los próximos días, no hay fluido eléctrico y está prohibido ir a arreglar el fluido eléctrico y hay dificultades en la señal del teléfono también y está prohibido ir a arreglar la señal del teléfono a donde están las antenas, entonces está, sí está en una situación bastante difícil el día de hoy, llevamos tres años y medio ya en unas situaciones muy duras para las comunidades y esperamos pues que esto prontamente se resuelva, que esos planes y esas ideas que el presidente nos anunció hace unos días pues tengan un efecto en el mediano y largo plazo muy positivo para nuestras comunidades, todas las instituciones están, claro, notificadas, en este momento está transcurriendo un consejo de seguridad en donde la Defensoría del Pueblo está obviamente conectada y está acompañándonos como siempre, la hecha creo que ha sido de las instituciones que siempre ha estado ahí la Defensoría del Pueblo acompañando la situación por la que estamos pasando en el municipio de Argilacauca. Cable DVR, Internet y Televisión por fibra óptica, Internet Rural y Telefonía IP conoce lo fácil que es adquirir nuestros servicios, contáctanos al 318-396-9503 o al 310-209-9574 Adquiere ya tu paquete de Internet y Televisión Estamos ubicados en la calle 3ª número 252, Barrio del Centro enseguida de la Estación de Policía en Cartagena del Chairaca, Quetá Te garantizamos soporte técnico y calidad de servicio Cable DVR, tecnología para el futuro ¡Suscríbete al canal!